El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Muy buenos días amigos, estamos en su programa Encuentro de Valores. Su servidora Cristina González Paraz, muy emocionada, deseándoles que este 2021 sea un año lleno de bendiciones, lleno de oportunidades, con mucha salud. Con muchas iniciativas positivas que nos lleven hacia una experiencia de vida mucho más reconfortante de lo que hasta ahora hemos podido haber logrado. Así es que estamos aquí contentos con ustedes y me da mucho gusto esta mañana, agradezco por supuesto Libertad 102.1 por este espacio. Ya tenemos aquí pues ya más de tres años y estamos muy contentos de que podamos seguir con ustedes compartiendo pues la idea, el pensamiento, el ejercicio de grandes líderes, de activistas sociales, de quienes han ido marcando el rumbo de esta comunidad, de esta ciudad, aquí en Nuevo León y en otras partes también de la República y del mundo. Y me da mucho gusto haber invitado esta mañana a dos personas que aprecio muchísimo, que de alguna manera pues han venido caminando en algunos temas con nosotros y me da mucho gusto haber invitado a Mérida McCarthy, parte de nuestro equipo del Encuentro Mundial de Valores. Mérida, bienvenida. Mérida pues nace en Inglaterra, vive y experiencia su vida en varios países, ella es licenciada en Medio Ambiente y Desarrollo, además es facilitadora del programa CIT que es Compassion Integrative Training, un proyecto del cual vamos a estar platicando más adelante. Mérida nos acompaña y trabaja con nosotros en el encuentro coordinando pues varios estudios y varias posibilidades para ir caminando en este proyecto juntas y gracias Mérida por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias. Y también me da mucho gusto esta mañana poder haber invitado a Blancanelli Guerra y que nos pueda acompañar. Blancanelli, feliz año. Igualmente, Cristi, igualmente Mérida, felicidades para ambas. Blancanelli también, tenemos ya mucho tiempo de conocernos, ella ha sido maestra más de 40 años en diferentes universidades, ha sido directora de capacitación y enlace del Instituto Estatal de las Mujeres, también ha sido directora, en este momento es directora de atracción y desarrollo de talento en Coparmex, es psicóloga, es coach, es terapeuta, así es que pues bienvenida porque tenemos mucho que platicar esta mañana y mucho que compartir con nuestro público. Y bueno, pues platicamos un poquito, Mérida, de lo que este encuentro mundial de valores y su aleación con Charter for Compassion, esta institución internacional que está en 54 países, que trabaja en más de 400 ciudades en el mundo y que ha venido aquí a nuestro país al encuentro mundial de valores. Desde hace cuatro o cinco años y de alguna manera pues ha dejado, nos retó, estamos trabajando en todo el mundo, dice estamos trabajando como vemos a la ciudad como si fuera un ente, todos los sectores como si fueran los órganos y nosotros como las células. Y desde esta posición ir transformando desde las células y desde el corazón pues el comportamiento y el ejercicio de la práctica de la compasión en una ciudad pues ha sido importante y nos reta y nos dice hace cinco o seis años que vino, pues México no está involucrado en esta propuesta, cómo podemos hacer que también se involucre, ¿no? Y bien, el encuentro pues desde entonces se puso las pilas, hemos venido trabajando en diferentes, con diferentes alcaldes, con diferentes rectores, se han venido sumando embajadores de la compasión en los medios de comunicación. Últimamente también empresas se han certificado como empresas compasivas, pero lo que nos une y pues con estas dos invitadas queremos platicar de eso esta mañana, es sobre todo de un entrenamiento, un entrenamiento para el desarrollo del potencial humano, así le llamamos a todo este proyecto que estamos contemplando para este año, llenas de entusiasmo y llenas de mucha esperanza que podamos llevarlo a cabo así, pero vamos a platicar un poquito de qué se trata. Mérida, platícanos un poquito de qué se trata este entrenamiento de la compasión integral, de dónde viene, quién lo empieza y cuál es pues la dimensión que le podemos ir dando, ¿sí? Claro, sí, el entrenamiento con pasión integral empieza hace unos 3, 4 años en la Universidad de Life junto con Michael Carlin y Silva de Osawa. Y ellos crean un programa junto con el Dalai Lama y utilizando muchas de las teorías de la educación del Dalai Lama sobre la educación psicosocio emocional. Entonces crean todo un programa donde aprendemos todas las habilidades necesarias para convertirnos en personas compasivas, donde la compasión no es solamente el sentir lástima por los demás, sino el aprender a poder motivarnos y pasar a la acción y hacer algo por los demás y por nosotros mismos también. Tanto que hemos oído por ahí esa frase de ponte en los zapatos del otro, pero no es nada más hasta ahí, ¿verdad? No, no, llega mucho más lejos este programa y bueno, se comienza con fortalecer el ser a través de la autocompasión, a través de ciertas habilidades, el aprendizaje de ciertas habilidades del fortalecimiento del ser, donde poco a poco nos empiezan a guiar a las formas correctas o formas sanas, saludables, de relacionarnos con los demás y de compartir nuestro aprendizaje con los demás, hasta llevarnos a ver y comprender todo el sistema global, cómo funciona, cómo somos interdependientes y a partir de ahí cada persona y cada grupo puede empezar a crear y hacer los cambios necesarios en la parte que le corresponde. Qué importante, sobre todo en este momento en el que tuvimos un año difícil, vivimos pues reflexiones importantes, aprendizajes y seguimos en esto todavía, aprendizajes pues que realmente están marcando y están a lo mejor redirigiendo nuestra vida hacia nuevas posibilidades, y qué importante poder, pues desde el corazón empezar a entender cuál es la misión de esta virtud, que pues que muy dentro del corazón humano y más profundamente dentro de la propuesta del amor, ¿no? Este, esta virtud puede llegar a, pues a ser importante en tu vida, poderle dar un sentido diferente y poder, pues encaminar tus pasos ahora de una forma distinta. Pero bueno, lo bonito, Mérida, es que este curso, este, por primera vez para México, se está dando en Colombia, en español, junto con España, y bueno, hemos invitado a, pues a personas que tienen una, un recorrido muy importante en la ciudad, en estos temas de la educación, y es por eso que hoy nos acompaña Blanca Nelly también aquí. Blanca, qué gusto que nos acompañes, platícanos un poquito, porque sé que, pues, estás involucrada en, en este entrenamiento, y has podido ir, pues, como que palpando cuál es la importancia de cada una de las sesiones, y cada una de las, de las, pues, del entrenamiento que han venido tomando, ¿no? Así es, Cris, y pues, mira, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia la experiencia de este entrenamiento. Es, es para mí un, un, un espacio en el cual quiero mostrar, pues, tu generosidad hacia, hacia mí al invitarme, y ha resultado una experiencia hermosa este entrenamiento de diez sesiones. Fíjate que, algo que me ha gustado mucho de, de este entrenamiento, pues, ha sido, sí, el contenido del programa, que ahorita encantadísima, hablo un poquito de él, pero también ha sido el método, la manera en la que el proceso de enseñar y aprender se ha dado, un, un método muy activo, muy participativo, y me ha gustado muchísimo cómo se han integrado, en este caso, los grupos. Particularmente, me tocó participar con un grupo muy, muy rico, que no solamente era un grupo de Nuevo León, sino también me tocó interactuar con personas de otros estados en México, y también con un grupo muy importante de Colombia. Me gustó muchísimo la diversidad del grupo, el perfil del grupo en donde participamos, personas involucradas con el sector educativo, yo por la parte del sector empresarial, aunque también el sector educativo me es muy familiar, personas con, con representación de algunas organizaciones de la sociedad civil, y esto ha generado una riqueza muy, muy valiosa en el entrenamiento. ¿Qué más me ha gustado de este entrenamiento? Yo estaría invitando a quienes nos están escuchando a que participen y se animen también a ser parte de algún grupo que se abra pronto en, en su localidad o en su país. Fíjate que la manera en la que están estructurados los contenidos. Primero, algo que tengo que decirles es que es un programa orientado al desarrollo de habilidades, y eso hace muy atractivo el programa para quienes traemos experiencia en formación de programas de desarrollo humano, por ejemplo. Todo el grupo de alto perfil, por supuesto, de puestos directivos en sus diferentes sectores, hemos estado muy, muy complacidos, y esto lo compartimos durante la experiencia, porque el programa tiene un contenido muy bien armado, tiene un contenido muy sustentado en todo lo que nos muestran, pero más allá del contenido, que a lo mejor tomas un libro, lo lees y ya aprendiste sobre el tema, la metodología que tiene que ver con esta participación activa de los miembros del grupo, te detienes a reflexionar, te detienes a hacer ejercicios individuales, en pequeños grupos, vuelves a la plenaria. Esto te ofrece una riqueza muy, muy impresionante, muy valiosa. Hemos tenido la vivencia en el programa de sesiones semanales de dos horas que se nos pasaban rapidísimo. Y déjame decirte que la manera en la que está construido el programa, pues le agrega un valor especial a cualquier entrenamiento que hayamos tomado antes. Y porque ya lo decía Mérida hace un rato, en los bloques en los que están estructurados los momentos del aprendizaje, empiezas de la esencia del ser, hablando de habilidades que tienen que ver con el autoconocimiento, como calmar el cuerpo y la mente, como aprender a tener atención plena, como tomar conciencia emocional, y por supuesto, ¿qué es esto de la autocompasión? Para luego brincar, después de trabajar la parte personal, a un segundo bloque de habilidades que tienen que ver con tu relación con los demás. Y aquí tocamos temas muy interesantes, Cristi, como la imparcialidad, la humanidad común, el perdón, el agradecimiento, la empatía, y volvemos a conectarnos con la compasión hacia el otro. Y finalmente, tiene que ver este cierre tan importante con toda la parte de vernos como seres en interrelación. Esto es, cómo podemos aprender de la interdependencia, cómo podemos aprender a utilizar nuestra sabiduría y nuestro discernimiento, y todo eso, pues nos lleva, pero ya en automático, a querer hacer algo con lo aprendido. Entonces, cada semana trabajamos una habilidad diferente que se va sumando con la habilidad que sigue. Porque ahorita, mi experiencia al cierre del programa, en el pasado diciembre, me deja como con la sensación de qué más puedo hacer. Y ahí, pues obviamente, tú traes una oferta de formación, ¿verdad? Claro, sí. Mérida, a mí me encanta que Mérida esté escuchando esto, porque ella ha sido parte también de los facilitadores de estas 10 sesiones que pasaron, y que de alguna manera, pues a pesar de que fue tan temprano para que en España pudiera verse también, y que tuvieron ustedes que en el cambio de horario, pues tuvieron la mitad de las sesiones desde las 6 hasta las 8 de la mañana, lo cual, pues yo agradezco por el interés, por el compromiso de todos ustedes, los 17 que tomaron de esta ciudad de Nuevo León el curso. Mérida, ¿cómo los viste? Platícanos un poquito también esta parte, porque tú puedes dar una idea de cómo viste el grupo, cómo se fue relacionando, cómo fue experimentando todo este proceso, ¿no? Pues ha sido un grupo increíble, muy participativo, realmente colaborando, viviendo cada una de las experiencias, aprendiendo esas habilidades, dándose cuenta de cosas nuevas, que uno pensaría que a veces damos por sentado más bien, ¿no? No es que sean cosas nuevas, simplemente a veces las hemos dado por sentado y nos cuesta un poquito aceptar que realmente son cosas importantes en esta vida, ¿no? Me encanta, me encanta que haya podido suceder esto desde como octubre hasta diciembre, el pasado año, y que estemos ahorita en un momento como con un nuevo camino, como con diferentes posibilidades de abrir puertas, de ver opciones, y aparte la sensibilidad del corazón de tanta gente que ha pasado por procesos, pues a veces dolorosos en estos meses pasados, y que ahora nos vemos en una situación, pues difícil de salud, pero también difícil económicamente, pero hay una propuesta dentro de la temática que a mí me encanta, porque uno, la situación que están viviendo muchos jóvenes y que estamos viviendo algunos adultos, a lo mejor que has tenido el proceso de duelo, que has vivido el proceso de duelo, que has tenido pues también estas bajas en las emociones, y esta erupción de diferentes posibilidades de estar riesgoso frente a la muerte, de estar enfermo, y de otras cosas que han sucedido muy cercanas a ti o a tu familia, pues empiezas a ver como una nueva luz con la posibilidad de las vacunas de la salud, pero también una nueva posibilidad de enfrentarnos a nosotros mismos con más herramientas, y luego la parte de este entrenamiento que te lleva a este proceso de ver qué necesita el otro, qué necesita mi familia, en el tema emocional, en el tema económico, cómo puedo ayudar de alguna manera, cómo puedo ser solidario, cómo puedo dar una respuesta, aunque no tenga a lo mejor materialmente muchas posibilidades, pero mi tiempo, pero yo tengo algo que compartir, muy valioso, y que por algo estoy aquí en este momento, y que por algo redefino mi sentido, o le doy una percepción más profunda de por qué estoy aquí, por qué me está tocando vivir esto, enfrentarnos así también en el tema de las diferencias y demás, pues lo bonito es que este entrenamiento, no sé, Mérida o no sé, Blanquita, qué herramientas o qué posibilidades nos da de volcarnos hacia esta otra posibilidad nueva de ser diferentes, ¿no? Sí, en mi experiencia después de dar el curso, ya creo, esta es de mi quinta o sexta vez que lo estoy dando, y lo he dado con gente de muchos países y diferentes edades y diferentes contextos completamente diferentes, es que el curso es un gran motivador para mejorar, es un motivador para lograr el bienestar, entendiendo el bienestar como algo que realmente nos une, nos une y nos ayuda a estar mejor, o sea, conseguir bienestar. ¿Cómo ves esto, Blanquita? Sí, fíjate que yo coincido con Mérida, coincido contigo, creo que este programa nos abre nuevas oportunidades, Cristi, para pues tener una influencia positiva en los círculos de influencia que tenemos. Mira, desde mi experiencia profesional, y te hablo como psicóloga, te hablo como terapeuta, como facilitadora de procesos humanos, no hay facilitadores suficientes para ayudarle a una sociedad tan lastimada y a un mundo tan lastimado como el que tenemos ahora. Crisis hemos tenido siempre, así que desde que yo tengo conciencia, siempre ha habido crisis. Pero esto que acabamos de vivir, esto que estamos viviendo con el tema de salud, ha venido a trastocar mucho a nuestra comunidad, nuestras familias, nuestras parejas, el ser papá, el ser mamá, el ser maestro, el ser jefe, se ha sacudido. Pero requerimos personas que tengan el desarrollo de las habilidades que el programa ofrece para que su nivel de influencia sea un nivel, tú lo decías al principio, promotores de esperanza, promotores de paz, gente que lleve calma a la vida de los demás. Creo que el programa ofrece esta posibilidad, o por supuesto que el programa está para todos. Aquí yo no diría que solamente para profesionales de la salud o para gente en puestos directivos. Este es un programa para todos aquellos que tengan el verdadero deseo de ser facilitadores en procesos humanos. Porque el programa te habilita desde tu trabajo personal hacia lo que puedes hacer por el otro. Entonces, estamos ante una oportunidad a la que todo mundo debiera decirle sí. ¿Y cómo ven las edades? ¿Desde qué edad ustedes que ya, bueno, yo ya participé, ya tengo una idea, pero bueno, ustedes que están más frescas en este proyecto, en este entrenamiento, ¿desde qué edad sería sugerido que lo pudiéramos tomar y que lo pudiéramos compartir con toda la comunidad? A partir de un nivel de prepa hasta los noventa, hasta el fin de sus días. De hecho, yo se lo he dado a personas de ochenta y tantos años, o sea, y a jóvenes, y todos disfrutan igual. Sí, yo coincido, yo coincido con Mérida, Cristi. Yo soy maestra universitaria. Hay jóvenes tan talentosos, hay jóvenes tan comprometidos con su sociedad, con su grupo inmediato, que bastaría con que esto se ofreciera a las universidades para que se levantaran manos queriendo participar. Creo que no hay límite de edad, el límite que lo pones tú. Creo que la metodología es muy amigable. El conocimiento es tan, tan digerible que de verdad que sales del programa con ese deseo genuino de cambiar tu entorno. Entonces, no le pondría límite a la edad. ¿Qué me dices de las empresas? Tú has estado, pues, muchos años involucrada en el desarrollo, pues, de habilidades también a nivel empresarial, a nivel grupal, de trabajo en equipo, de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo ves esto, este contenido que pueda nutrir también lo que la norma 035 para las empresas, pues, está pidiendo? Fíjate que yo lo veo altamente alcanzable, altamente atractivo para las empresas. Como directora de Atracción y Desarrollo de Talento, una de mis responsabilidades prioritarias es la formación de los equipos de trabajo en las organizaciones. Y en Coparmex atendemos a más de mil empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Y algo que han venido pidiendo las empresas cuando compran capacitación y formación son programas que permitan el desarrollo de habilidades suaves. Esto es, aquellas habilidades que tienen que ver con la persona y su relación. Más allá de comprarte, como antes, habilidades técnico-administrativas, que también las piden, las empresas están muy sensibles a este tema de las habilidades que fomentan el desarrollo del potencial humano. Entonces, creo que también tenemos en el sector empresarial un área de oportunidad para hacer de nuestras organizaciones, organizaciones más sensibles, empresas compasivas. Me encanta el concepto que tú manejas. Empresas compasivas que vean también cómo ayudar al otro, cómo sí generar altos niveles de productividad, pero cuidando la calidad de vida de sus equipos. Este programa también se ha implementado ya en prisiones y en penales y en policías. Y ha sido muy efectivo, entonces. De hecho, bueno, pues se está cocinando por ahí muchas posibilidades de poder traer esta franquicia a todo el estado de Nuevo León, con una posibilidad también de hacer una investigación de cuál fue el resultado de un impacto masivo. Pero eso lo estamos terminando de firmar y de consolidar. Pero por lo pronto, pues esta posibilidad se abre para todos. Sabemos que la responsabilidad social empresarial ha sido muy importante, más en nuestro estado, que aquí hay pioneros en esta área y que desde otros estados nos preguntan qué es lo que Nuevo León está haciendo como lo más avanzado para poder consolidar las empresas desde todos los puntos de vista. Y qué bueno que me dices esto, porque también eso nos da un impulso para tocar puertas también y ofrecer esta posibilidad que la tengan también en todas las empresas, así como en los penales del estado. De hecho, he empezado a platicar con los rectores, con también la posibilidad de llevar esto a través de los alcaldes compasivos. Este proceso creo que puede traernos mucho bien a la ciudad y mucho beneficio para todos. Muy pronto estaremos hablando ya de los pomos, ¿verdad? Pero como traemos este proyecto desde el corazón, con todo el empuje en este 2021, pues yo quería empezar este programa precisamente para que tu amigo que nos estás escuchando, tu empresario, tu trabajador de la construcción, en todas las áreas pudiéramos de alguna manera interceder y llegar a quien lo quiera necesitar en una nueva posibilidad que es autodirigible, que es por internet, que está traducida al español y que ya tendremos pues 17 grandes coaches de alguna manera que nos pueden ir apoyando por sectores a coachar, a acompañar esto, acompañado también de una aplicación muy valiosa que te puede dar y ir dando seguimiento a tu proceso de evolución y de transformación a través de todo el curso. Bueno, pues bueno, se nos termina el tiempo, pero pues antes quiero agradecerles enormemente. Blanca, gracias. Mérida, gracias por trabajar también con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por todo su apoyo en este programa. Y bueno, amigos, pues con el mismo deseo con el que inicié el programa, lo termino. Que sea para ustedes un año lleno de bendiciones, de abundancia, de dones y de virtudes para poder salir adelante con todo el empuje en este precioso 2021. Vamos a ponerles ese adjetivo para quedarnos con las ganas y pues ligarnos a todo lo positivo que en este año podamos ver y podamos hacer, ¿no? Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros durante esta media hora. Aquí nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Encuentro de Valores Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1 Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas de la mismawave Jack Bale...